que tal amigos en esta ocasión quiero mostrarles el funcionamiento de este transmisor y receptor bluetooth como ven aquí tengo dos diferentes tengo uno con pantalla y con tres botoncitos en los laterales y tengo uno que no tiene ninguna pantalla y simplemente tiene un pequeño botón nada más la idea es con estos adaptadores poder añadir la función de bluetooth a una bocina a un radio a un sistema de audio que no tenga bluetooth y también ya sea para utilizarlo para que reciban o para que transmita de hecho inclusive podemos conectarlos entre ellos dos por ejemplo mandar el audio de una computadora que no tiene bluetooth mandar su audio por ejemplo este radio voy a empezar enseñándoles este que es el que tiene la pantalla que está cierto punto es un poco más fácil de entender cómo funciona por el hecho de que tiene pantalla así que aquí tengo mi radio que no tiene bluetooth simplemente tiene las funciones clásicas que es lector de memorias y el auxiliar y salida de audífonos estas dos entradas son importantes para digamos poder saber si este adaptador nos va a funcionar porque por ejemplo si queremos mandar audio a este radio necesitamos a fuerzas una entrada de audio que sería el auxiliar y en el dado caso contrario que necesitemos transmitir el audio necesitamos una salida de audio como lo sería en este caso la salida de audífonos les voy a mostrar cómo funcionaría en los dos casos así que vamos a comenzar probando conectándolo aquí en el puerto usb del radio vamos a conectarlo voy a conectar a la luz el radio y como ven el radio está aprendido y está en la función de memoria entonces por eso está aprendiendo pero hay ocasiones en el que estos radios no lo reconocen porque por ejemplo en es la función de auxiliar está separada de la función de lector de memorias entonces si nosotros seleccionamos la función de auxiliar se apagaría pero este este radio funciona diferente entonces es por eso que puedo conectar el usb a nuestro radio y de hecho puedo conectarlo al auxiliar y va a funcionar en el dado caso de que no puedan conectarlo directamente a su sistema de audio lo que pueden hacer es conectarlo a un adaptador de corriente y conectarlo de manera independiente a la luz una vez que ya lo tengamos conectado al adaptador de corriente debemos de verificar que esté en la función que necesitamos en de hecho ahorita está en la función de de transmisor y nosotros necesitamos la función de receptor para hacer el cambio entre función sólo debemos presionar estos dos botones al mismo tiempo voy a volver a conectar y hacer el cambio presionando los dos botones al mismo tiempo y ahí ya realizó el cambio de función la función que tienen estos dos botones cuando estamos reproduciendo algo el del medio funciona como pausa y play y los otros funcionan para adelantar o atrasar de canción verificamos que esté en la función que necesitemos el rx es receptor y el tx es transmisor entonces ya está en la función correcta para conectarlo vamos a la configuración de bluetooth esperamos a que nos salga es este de acá es el que dice wireless music adapter damos ahí clic le damos vincular y como ven ya se sincronizó en la pantalla podemos ver que aparece el nombre del dispositivo al cual se conectó así se llama este teléfono esa es la función de la pantalla en este adaptador te dice a qué dispositivo se conectó y como pueden ver ya está conectado está mandando el audio del teléfono lo recibe el adaptador y por el cable auxiliar lo manda a nuestro radio ahora vamos a ver cómo sería la función de transmisor y de hecho para computadoras hay dos maneras de hacerlo una de ellas sería con el cable auxiliar y la otra es simplemente conectarlo al usb de la computadora y de manera automática lo va a reconocer y va a transmitir el audio eso se puede hacer sin la necesidad de instalar algún controlador simplemente se conecta lo detecta y va a transmitir el audio así que vamos a ver cómo sería eso bien vamos a conectar el adaptador al cable auxiliar y el adaptador al adaptador de corriente ella encendió y la otra punta del cable lo vamos a conectar a la salida de audífonos de la computadora y aquí se quedó en la función de receptor así que vamos a hacer el cambio de función y ya cambió de función y está buscando con qué conectarse para hacer el ejemplo voy a conectarlo ahorita nada más a unos audífonos bluetooth por ejemplo tengo estos como pueden ver está buscando con qué conectarse y como ya sacamos también nuestros audífonos también están en modo de sincronizarse ya se está ahí conectando y ya se conectaron así se llama este modelo de audífonos como pueden ver ahí se llama modelo t10 y en la pantalla de nuestro adaptador sale agua y t10 perfecto para subir un poco de volumen para que sea más notorio y como puede ver ahí en la pantalla también sale que está conectado a los audífonos bastante simple hay veces que sale la notificación de que se conectó algo al puerto usb y lo detecta pero sólo es cuestión de checar si se está mandando al audio y esta manera es un poco más simple porque no necesitamos ningún cable ahora utilizando el otro adaptador vamos a hacer la conexión entre los dos continúa nuestro adaptador conectado al usb de la computadora vamos a conectarlo al adaptador de corriente verificamos en qué función está está en la función que necesitamos en este momento pero para que vean simplemente para cambiar entre funciones sólo se presiona el botón y cambia de función entonces nosotros necesitamos la función de receptor que es el indicador azul simplemente conectamos el auxiliar en la parte de atrás del adaptador y el otro va al auxiliar del radio prendemos nuestro radio de hecho no pudimos hacerles pero en lo que estaba conectando el radio ya se sincronizó este adaptador con el adaptor que tenemos conectado aquí este nombre que aparece aquí es el nombre de este adaptador y bueno la manera de saber de que ese adaptador ya está sincronizado algún dispositivo es cuando el indicador led está de manera estable no está parpadeando entonces simplemente lo único que vamos a hacer es dar y ya está sonando la música en el radio cuéntenme en los comentarios que les parecen estos adaptadores ustedes en que lo utilizarían así que gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima